¿Qué onda habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a una nueva review en el canal porque hoy vamos a probar el Xiaomi Redmi 4 Pro Un unboxing patrocinado por Gearbest Si has estado buscando un teléfono que tenga mucha autonomía y te dure un día entero y hasta dos Probablemente este es el teléfono que estás buscando Dentro de la caja no nos vamos a encontrar nada del otro mundo Simplemente el teléfono, sus manuales, el pequeño clip con el que se saca la bandeja para meter la tarjeta SIM Su cable USB, micro USB y su cargador Simplemente eso es todo Ahora si vamonos a lo importante, el teléfono Si nunca has escuchado hablar de la marca Xiaomi pues entérate porque esta es una de las mejores marcas que te vas a topar a nivel mundial No solamente por la calidad de fabricación de sus dispositivos sino por el precio que tienen Este teléfono cuesta apenas 170 dólares y van a ver la cantidad de cosas que tiene Pantalla de 5 pulgadas con tecnología IPS Full HD con 441 pixeles por pulgada Más que suficiente para brindarte una imagen nítida en lo que sea que estés haciendo Viendo videos en internet, viendo películas en Netflix o jugando Vas a tener una calidad de video más que excelente En la parte superior del teléfono nos vamos a encontrar con el puerto jack de 3.5 milímetros Un micrófono y un sensor infrarrojo Este sensor te sirve para utilizar tu teléfono como control universal y poder controlar casi cualquier aparato que tengas en tu casa Llámese televisión, DVD, Blu-ray, componente, lo que sea Por la parte inferior tenemos la conexión micro USB y tenemos lo que pareciera ser dos bocinas Pero en realidad solamente la del lado derecho es bocina, el lado izquierdo es otro micrófono En el lateral derecho botón de encendido y bloqueo, control de volumen Y del lado izquierdo tenemos la bandeja para poder introducir nuestras tarjetas SIM Porque si, este teléfono es dual SIM Esto significa que podemos tener dos números de teléfono diferentes en un mismo dispositivo En la parte trasera lector de huella dactilar, cámara de 13 megapíxeles y dual LED para tomar fotografías en cálido o en frío El lector de huellas es bastante rápido, también hay que decirlo Los hay más rápidos, sí, pero no por este precio Créanme que por lo que cuesta este teléfono Me atrevería a decir que tiene el lector de huella más rápido que te puedas comprar por 170 dólares Allí lo están viendo apenas das un toque con tu dedo y enseguida lo tienes desbloqueado La cámara frontal es de 5 megapíxeles y no es de lo mejor que te vayas a encontrar Tampoco es para estarte tomando selfies a cada rato Una que otra selfie casual con las condiciones de luz ideales podría salir bastante decente Pero en general no me gustan las selfies que toma La cámara trasera en cambio, si la comparamos con otros dispositivos del mismo precio Si podría decir que está un escaloncito por encima de ellos Pero aún así pues no la podemos comparar con una cámara de un teléfono de gama alta Sin embargo, moviendo la configuración manualmente, el balance de blancos Utilizando los efectos que ya tiene el teléfono Que tengo que decir que algunos son bastante buenos Podemos conseguir la fotografía ideal Este dispositivo ya cuenta con Android 6.0 Marshmallow Pero con el toque de personalización de Xiaomi llamado MyUI 8 Este sistema es muy amigable en cuanto a la personalización gráfica del dispositivo Pero además ya tiene incluidas muchas aplicaciones que nos van a servir en nuestro día a día Por ejemplo, el antivirus, la grabadora de sonidos, escáner, brújula, entre muchas otras cosas Y si hablamos de la potencia del dispositivo Nos encontramos con 3 GB de RAM Procesador Snapdragon 625 Octa-Core a 2 GHz Y en el procesador gráfico tenemos un Adreno 506 Todo esto, junto con sus 32 GB de memoria interna Más lo que le metas en una tarjeta micro SD Te permite jugar casi a cualquier cosa Yo la verdad no lo probé con juegos más pesados como sería Bully o San Andreas Pero con lo que comúnmente yo juego en un teléfono celular funciona de maravilla Además tiene giroscopio lo cual te permite acceder a funciones exclusivas de varios juegos y aplicaciones Además yo no entiendo cómo le hizo Xiaomi para meter 4100 mAh en este teléfono Pero créeme que si eres de los que se pasan viendo videos o jugando durante todo el día No te vas a preocupar por la batería En términos generales solo queda decir que esta es una de las mejores adquisiciones Que podrías hacer por solo 170 dólares Aquí abajo en la descripción tienes el enlace directo hacia este producto Por si quieres checar un poquito más sus especificaciones O si de paso ya lo quieres adquirir como tu teléfono personal Yo por lo menos llevo casi un mes utilizándolo aquí en México Y ha funcionado de maravilla con la red de Telcel Con la de Movistar y en sus funciones generales no tengo ningún pero que ponerle Así que nuevamente gracias a YourBest por dejarnos probar este dispositivo Si el video te gustó puedes dejar tu like aquí en la parte de abajo Dejar tu comentario Recuerda que el link de este teléfono está en la descripción Y sin nada más por el momento yo me despido y nos vemos la próxima ¡Ciao!